La libertad, el cielo azul, lo sin límite, el hombre está destinado a buscar contenido, a llenar su cabeza de preocupaciones y a ver más allá. Yo creo que viene, en las comunicaciones modernas, viene una crisis de contenido. Toda esta cosa rápida, cosa, va a obligar. Tú hablaste de la Segunda Guerra Mundial. Fíjate que la Segunda Guerra Mundial produjo los hippies, los Beatles, la contracultura, la patria anticonceptiva, produjo una contracultura frente a toda esa cosa consumista, conservadora, del triunfo que se dio Occidental frente a la Alemania nazi. Te digo todo esto porque Chemel habla del voto neurótico, o sea, la gente está votando en contra. Los que están en la revolución en contra de los que apoyaron las sanciones y los que están en la oposición en contra de un gobierno, agua, gas, luz, o una situación de crisis, esa situación impide los debates. No hay un debate sobre qué vamos a hacer con la economía, cómo recuperamos la industria petrolera para que se produzcan los ingresos necesarios para el desarrollo. Eso no hay, sino es una batalla dura donde el tema, en este esquema de política en el que estamos entrando, es la fuerza. ¿Quién es más fuerte, María Corina o Maduro? Porque María Corina, fíjate, yo tengo la fuerza, ese es su argumento, el coraje, Guaidó era débil, yo soy fuerte, ha venido, bueno, recorriendo el país, pero retando al presidente Maduro. Tú eres débil, nadie te quiere, a mí me quiere el pueblo, yo soy la legítima porque tú eres primaria, a ti no te eligió nadie, eres un fracaso. Se va a acabar el socialismo. Viene en una actitud de reto frente a Maduro que, bueno, el gobierno efectivamente le inhabilitó, la señora Corina de Llores no pudo ser candidata, pero una vez que Mundo González es candidato, ella anda haciendo campaña y se ve como retando al gobierno y no se sabe qué va a pasar si la va a... Indira Urbaneja en estos días dijo que había que meterle presa, llevarla a la fiscalía para que la juzgaran por fraude, porque ella no es candidata, pero se habla de fraude. César Pérez Villa en estos días dice, viene un fraude porque el control del aparato electoral, la maquinaria, pero además se dice que van a eliminar la tarjeta, que van por la vía del referéndum porque el mundo no votó, dijo lo que sea, lo van a sacar de juego. Hay una cantidad de versiones que, por cierto, las recoge Luis Vicente León que generan incertidumbre. Mira, María Corina Machado es un cartón mojado. Así mismo te lo digo. ¿Por qué? Bueno, porque eso de retar es viejo. Tú eres muy avisado en la política, Kiko. Gracias, gracias. Tú eres muy avisado. Tú tienes experiencia de décadas en la política sin llamarte viejo. Pero si me llamas viejo, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Así mismo. Eso de estar retando ya lo vimos con Chávez. ¿Te acuerdas? Chávez lo resolvió con un marketing político mejor del que ella estaba utilizando. Águila no caza mosca. Ella está tratando de llamar la atención desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que hay poca memoria. Vamos a revisar quién era María Corina Machado en las primarias. ¿Te acuerdas aquellas primarias donde Leopoldo López salió raspado, donde María Corina salió raspado? La que ganó Capriles. La que ganó Capriles. Capriles tenía ascendencia en la oposición. Eso es otro tema muy triste que podemos interpretar, pero no voy a entrar en eso. María Corina Machado siempre ha sido un factor de un marketing barato. Y esto lo digo yo con respeto. Yo no soy hombre de levantar la voz ni de estar insultando a nadie. Pero es el pescueceo, el pescueceo en política. Yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí. ¿Cuántos millones de votos tiene 20 Venezuela? No tiene, no tiene. ¿Cuántas alcaldías, gobernaciones, etcétera? ¿Cuántas primarias ha ganado a lo interno María Corina Machado? Que fue lo que le dijo Chávez en aquel momento. Mira, mírete allá y cuando tengas ranking vienes a hablar conmigo. Eso es absolutamente cierto en este momento. Es decir, te voy aquí a desglosar la trampa fundamental de María Corina Machado. Se llama las primarias. Y tú me dirás, no, no, es que las primarias. Y de ahí voy a sacar un elemento con bisturí. Voy a decepcionar la ONG Súmate. La ONG Súmate no es nueva. Tiene décadas en mayúsculas. Y fue creado para convertirse en un Consejo Nacional Electoral Paralelo. Con dinero de los Estados Unidos. Nunca le funcionó como tal. Esa ONG, entre comillas, fue la que vino diciendo que aquí hubo fraude en todas las elecciones. Que tenían las pruebas, que etcétera, etcétera. Y fue una de las causantes, y esto lo digo con mucha responsabilidad. Para que un sector importante de votantes opositores hoy no crean en la democracia venezolana. Hoy no crean en el Consejo Nacional Electoral. Hoy no crean en el poder electoral. La última gran trampa, y por eso te hablo de bisturí, de decepcionar, de María Corina Machado, que no tiene, porque aquí Ledesma fue alcalde. Manuel Rosales fue gobernador. Capriles fue gobernador. Leopoldo López fue alcalde. Y para usted de contar, lo único que ha tenido María Corina Machado como éxito de su movimiento es ella como diputado. Más nada. ¿Y la primaria? Porque la primaria tú no lo... A eso voy. No es un problema de votos, es un hecho político. A eso voy, no. A eso voy. La primaria es un tema de votos porque la primaria es un evento electoral. Pero tú acabas de dar en el clavo. Como no tienen votos, convirtieron la primaria en un evento político. Es decir, el Consejo Nacional Electoral dijo, epa, yo aquí no me meto. Y viceversa. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que ellos agarraron la pantomima de una elección que yo la defino como un baby shower para María Corina Machado o como una despedida de soltero para María Corina Machado. Pero hay un hecho real. Ella va por todos lados y hay una gente que la sigue. Ahí voy. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Como un baby shower, una despedida de soltero, un cumpleaños María Corina Machado. Que no se sabe si votaron 500 mil, 600 mil o, como dicen ellos, 2 millones. Mira lo clemente que voy a ser yo. Ok. Yo sé que votaron 650 mil. Pero yo voy a decir que votaron 2 millones. Es más, 2.5 millones, como ellos dicen. ¿Cuál es el, como se dice en música, el ritornello? ¿Cuál es el coro de esta salsa? ¿Cuál es el coro de esta salsa? Estrofa, coro, estrofa, coro. ¿Qué nos sale de su boca? A mí el pueblo venezolano me dio la legitimidad. A mí el pueblo venezolano me dio la... A mí el pueblo... A través de las primarias. Ponle que fueron 2.5 millones de personas. Eso significa qué porcentaje de la torta de votantes venezolanos. Porque de tanto repetir... 8 o 12. McLuhan, McLuhan. Nos citaban aquí, McLuhan. Oye, señor, lo que te está diciendo es que quedó corto. La roquera, la roquera, McLuhan. De tanto repetir que a ella le dieron la legitimidad electoral del pueblo venezolano. ¿Cuánto representa, me dijiste? Entre 8 o 12%. Eso... Ajá. Y entre 8 y 12% son, en Latinoamérica, los porcentajes de los gobiernos extremistas que nunca llegan al poder. María Corina es un cartón mojado. Quédate, quédate. María Corina no tiene la legitimidad de nadie y con esto me voy al corte. Por eso tiene que usar los grandes angulares y los trucos audiovisuales para decir que media... Eso es un chiste, un chiste más chiste que no voy a echar. Para convencernos de que una cuadra y media son 20.000 personas. Vamos a seguir discutiendo, pero el corte. Vamos al corte.